hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo una actualización de información sobre el regio tran de occidente que comprende casi 40 kilómetros de doble vía férrea con 17 estaciones 9 urbanas y 8 suburbanas dos patios y un taller entre los municipios de funsa madrid mosquera y bogotá en la actualidad fue suspendida la licencia ambiental y aún es incierto que sucederá en el futuro de esta obra que fue adjudicada con un costo aproximado de 850 millones de dólares pero como podemos ver las imágenes aéreas el nuevo patio taller de aproximadamente 4.500 metros cuadrados de área construida sigue avanzando hace parte de la fase previa de la obra del regio tran y estará ubicado en la zona industrial de la localidad de puente aranda en la avenida ferrocarril calle 22 entre las carreras 60 y la avenida carrera 68 esta localización permitirá mantener la operación de los usuarios actuales del corredor férrea así como funcionar como taller de mantenimiento permitiendo trasladar los equipos y talleres que hoy funcionan en el taller del corso y de la estación de la sabana dentro del nuevo patio taller se dispondrá de seis vías para mantenimiento de material rodante para la ani incluyendo el regio tram trenes de carga y el tren de la sabana conocido como turistren la zona de patio consta de 802 metros de vías de estacionamiento para la ani y 674 metros de vías de estacionamiento para turistren la intervención total de las vías ferroviarias será de 4.3 kilómetros incluyendo una zona de maniobras y estacionamiento para camiones vehículos y motos tanto para trabajadores como para visitantes contar además con cuarto de bombas cuarto de forja subestación y área de pintura por lo que estará en posibilidad de suplir todas las necesidades de mantenimiento del sistema que espera movilizar anualmente a más de 40 millones de cundinamarqueses y bogotanos actualmente la obra avanza rápidamente pues ya ahora se trabaja en la construcción de la estructura de los talleres construcción de edificios entre otros para que entre en operación durante el segundo semestre de 2026 en conclusión del regio tram busca consolidar el sistema de transporte público entre la ciudad de bogotá y los municipios de la sabana convirtiéndose en la solución efectiva reduciendo un viaje convencional de 3 horas a tan solo 45 minutos como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo no te pierdas ningún vídeo